...de Jaime Arias, la cultura tiene un papel central y sin ese compromiso para la cultura, su periodismo no se entiende. Yo creo que Jaime aplica su trabajo, y esto se ve muy bien en el libro. El libro, que es un libro es pleno, libro que ha editado Libros de Vanguardia, que ha capitaneado Ana Rodó y que ha editado Tony Merigó, que está por aquí también, y que Jaime creo que ha hecho un gran énfasis en que esta aportación de Libros de Vanguardia y de Merigó se la presente hoy... El libro es un poco una lección de historia, una lección de historia en pequeños capítulos, porque en la cultura de Jaime primero se ve la cultura histórica. Jaime Arias ha sido un gran lector de memorias, un gran lector de Libros de Historia, pero ha asimilado lo que es la historia en primera persona. En los años de la Segunda Guerra Mundial, Jaime estaba al pie del Hotel Rich viendo pasar a los monarcas destronados, viendo pasar a los serifantes nazis, viendo pasar a los diplomáticos británicos en busca de acuerdos y de informaciones sobre qué estaba gestando. Él tiene la cultura histórica asimilada en primera persona, por tanto, tiene una visión de primera mano de la historia. Y esto se ve, esto se plasma en estos capítulos, en estos perfiles, desde Howard, Traumann, etc., que son en sí mismos pequeñas lecciones de historia. Cada libro es una pequeña lección de historia. Pero Jaime, que tiene cultura histórica, tiene también cultura literaria. Es de esta tradición de periodistas muy leídos, de periodistas, una tradición de Augusto Asías, de Sentís, de tantos grandes corresponsales de la vanguardia, gente como Gaciel, que no entendían el momento de ponerse a la máquina si no eran capaces de hacer un buen paisaje, de describir un buen giro, o si iban a ver a un personaje importante de intentar hacer un artismo psicológico que, en el fondo, era lo que debían a sus lecturas de los novelistas realistas, de los clásicos rusos. Esta cultura literaria se ve en ellos en el momento de empezar a escribir. Por lo tanto, ¿cómo no iba a entenderse bien Jaime con Thornton Wilder, Somerset Mogher o André Marro, que son otros de los personajes que aparecen en este libro? Hay una tercera cultura que es importante, que es la cultura lingüística. ¿Qué importante es saber idiomas? ¿Qué sabemos? ¿Nosotros sabían idiomas? En los años 40 y 50 nadie sabía idiomas. Entonces, Jaime sabía francés y esto, en estos años de la Guerra Mundial, le permitió acceder a toda esta gente que le escribió en su libro, así los he visto, en fin, nos vimos pasar. Y luego fue de los cuatro o cinco españoles que hablaban bien inglés en los años 50. En los años 50, en España, nadie hablaba inglés. Jaime Arias hablaba inglés y, gracias a eso, pudo hablar de primera mano del mundo americano, pudo hablar de lo que pasaba en Londres, porque tenía este conocimiento lingüístico. Cuarto punto, cultura cinematográfica. Según muchos historiadores, el rasgo cultural más distintivo del siglo XX es el cine. La literatura ya existía, la música ya existía, la arquitectura ya existía. Lo que define culturalmente el siglo XX es el cine. Bueno, Jaime, a través de sus contactos y de su relación profesional con grandes productoras americanas, asiste, atestigua y plasma el gran momento de la globalización del cine norteamericano en la Guerra Mundial. Por tanto, gracias a esto, nos brinda estas visiones de Jules Briner, de Abba Garner, de John Wayne, de Orson Welles, estas vistas desde dentro de los rodajes. En tal como los conocí, plasma como la disciplina cultural del siglo XX, el cine, tiene su momento dorado del cine hollywoodiense en Madrid, y ahí estaba Jaime para contar. Quinto, y muy importante, ya para acabar, hay una cultura que no se suele reconocer como tal, pero que lo es, que es la cultura social, por lo que un historiador, un historiador que se llama Benedetta Graveri, ha llamado la cultura de la conversación. Benedetta Graveri habla de cultura de conversación a propósito de los salones franceses, tipo Madame de Lefant, Madame de los siglos XVII y XVIII, porque en esos salones franceses, al hablar, se hacía cultura. Jaime es un hombre que está, lo vemos en sus artículos, va a los salones del Ritz, a Sagarot, al Palais de Sarriol de París, a Rosgarden de la Casa Blanca. Jaime está allí, ve evolucionar a la gente importante e interviene en estas conversaciones. Jaime plasma el momento en el que los grandes personajes están bajos de defensa, están relajados y cuentan cosas. Esto es un tipo de periodismo que no todo el mundo puede hacer, porque para eso hace falta, como he dicho, hablar idiomas, y segundo, moverse bien por estos círculos, ser aceptado, en cierta manera, como un igual, y tener la capacidad para hacer en el momento correcto la pregunta correcta. Jaime sabe que los escenarios de la relación social son momentos de confrontación de ideas, de potencial crucífero, y esta cultura del salón y de la cultura de la conversación, yo creo que en España ha tenido a pocos periodistas que hayan sabido aprovecharla, y entre ellos, sin duda, Jaime Arias es el consumado maestro. Gracias. Gracias. Aplausos.